Amigos y amigas, ¿cómo están? Este tiempo de derechos va dedicado a todas nuestras jóvenes y señoritas que se encuentran en este momento siendo partícipes de nuestro proyecto de participación estudiantil Derechos Humanos, Ciudadanía y Buen Vivir. Para nosotros es un gusto poder empezar este nuevo proceso con muchos jóvenes y señoritas que están cursando por el cuarto año en cada uno de los dos colegios con los cuales hemos empezado tienen ahora este proceso de participación estudiantil como es la unidad educativa Pompeya y la unidad educativa San Vicente Ferrer, más conocido como el Vicentino donde estamos iniciando con algo nuevo, algo novedoso. Participación estudiantil es un proceso que cada uno de los alumnos de los cuartos y quintos años tienen que cumplir para obtener una de las notas que les servirán luego de su proceso educativo valorarlos y sobre todo es algo que deben cumplir de manera obligatoria para que en el futuro puedan graduarse con una nota adicional también. Para ello en este año nosotros como provincia de Pastaza a mí me alegra mucho decirles de estos chicos y chicas que somos un plan piloto. de la experiencia que tengamos aquí va a quedar a nivel nacional el nombre de su institución dibujado el nombre de cada uno de ustedes que iniciaron este proyecto con nosotros y sobre todo va a quedar un grupo de chicos y chicas que sepan cómo hacer exigibles sus derechos, que sepan cuáles son los derechos que se encuentran en la Carta de Derechos Humanos, que conozcan de qué manera podemos llegar a cada uno de los ciudadanos y que cuando sientan que de alguna manera son arremetidos sus derechos, son violados sus derechos, sepan cómo exigirlos. Dentro de esto tenemos algo maravilloso. Primero que estamos trabajando 120 horas este primer año con los cuartos cursos y en este proceso vamos a aprender muchas cosas, pero el proceso es dinámico, el proceso no va a ser para nada aburrido, sino que más bien estamos conjugando las lluvias de ideas y abstraer de todos ustedes lo que saben sobre derechos humanos. A mí en estas dos primeras semanas me ha alegrado muchísimo. Tenemos ya un tema muy avanzado con el colegio vicentino, donde que hemos estado aprendiendo de nuestros jóvenes. Eso es ir ya evidenciando que tenemos colegios amigos de los derechos humanos. Eso es lo que queremos tener en Pastaza con el colegio Nuestra Señora de Pompeya. La inauguración fue la semana anterior. Esta semana lastimosamente por el feriado no pudimos tener las clases, pero tuvimos una reunión con las maestras, donde que también los chicos están muy entusiasmados con este nuevo proceso. Vamos a trabajar muchas cosas. Nuestras primeras actividades empezarán ya en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos este 10 de diciembre, pero el objetivo primordial de nosotros es que tengamos jóvenes que conozcan de sus derechos, se emponderen de estos derechos y sean en el futuro quienes lideren los procesos de tutela, de promoción de derechos humanos.